El padre de ella te pregunta ¿Y tú a qué te dedicas? Tú respondes A tocarme los huevos Cuando quieras puedes venir a verme currar El padre la siente acompasadamente Lento fundido con un documental sobre la revolución industrial Capítulo 2 El abuelo de ella, que te acaba de conocer Te mira de arriba abajo y te espeta a bocajarro Así que música Pero de eso se puede vivir Tú respondes Hombre, yo me veo más bien vivo Que dice en usted si tiene dudas al respecto Mirada ausente del abuelo Como asimilando la nueva información Lento fundido con un documental sobre los dinosaurios Capítulo 3 Un antiguo pretendiente de ella picado te pregunta ¿En qué trabajas? Tú respondes Soy músico Ya, pero ¿en qué trabajas? Soy músico Ya, pero ¿en qué trabajas? Soy músico Ya, pero ¿en qué trabajas? La escena se prolonga indefinidamente Lento fundido con un documental de pingüinos de la 2 El mismo sujeto Capítulo 4 El mismo sujeto que te hizo entrar en bucle en el capítulo anterior Por fin recuperado Volve a la carga y te pregunta ¿Qué estudias? Música Le respondes Ya, ya, pero estudiar, estudiar ¿Qué estudias? Música Ya, pero estudiar, estudiar ¿Qué estudias? Lento fundido a negro de los testículos del encuestador Con un mechero pic pequeño Capítulo 5 Te despiertas a las 12 de la mañana Tu padre te recuerda que deberías ir por fin al INEM Lo sé, padre Respondes Pero es que No tengo tiempo Lento fundido a negro del buen humor que traía tu padre Capítulo 6 Este verano trabajas en una orquesta de baile Tras una magistral interpretación de Paquito el Chocolatero Bajas del escenario completamente realizado y feliz Y te metes en el bar más cercano Lento fundido del trancheta que lleva el bocadillo de lomo con queso Que va a constituir tu cena de hoy Capítulo 7 Este mes más conseguido hacer más que un par de bolos en condiciones paupérrimas Rápido fundido de lo poco que sobró del mes anterior Recabido a copio de macarrones, espaguetis y latas de atún Subido tránsito a una etapa más creativa O dicho de manera más precisa Si bien no tan elegante Más pajillera Capítulo 8 Sentado en la mesa del salón Observas con estupor El último macarrón Sosteniéndolo en el aire con el tenedor Y sin atreverte a engullirlo En rápido giro argumental suena el teléfono El manager de un grupo de moda Cuyas canciones detestas con toda tu alma Te ofrece un puesto de trompetista en su nueva gira Prometiendo una jugosa remuneración Rápido fundido de tu dignidad Que recorren décimas de segundo las fases de negación, ira y por fin aceptación Frenética búsqueda de una trompeta en los puestos del mercadillo de los jueves y por la mañana Así como de un método para principiantes Se escuchan en off tus oraciones para que el manager no descubra que tú lo que tocas es el bajo y que se ha equivocado al coger la agenda Capítulo 9 Ya convertido en trompetista profesional Descubres que el hecho de saber tocar dos instrumentos No duplica tus posibilidades de trabajo Sino que se las apaña para dividirlas por dos Comienzas a darte con una piedra grande en la cabeza Con objeto de olvidar cómo se toca uno de los dos instrumentos Pero procurando conservar la habilidad suficiente para tocar el otro Lento fundido de tus sesos hasta convertirlos en bull Capítulo 10 Te dan por muerto y te entierran ¡Epílogo! En realidad estabas vivo Despiertas dentro del ataúd y te das cuenta de que vas a pasar lo poquito que te queda de vida Incómodo y mal alimentado en un ambiente oscuro, hostil y desazonador Bueno, piensas, no es tan distinto de cuando tocaba en la orquesta Y te echas a dormir ¡Gracias!